La solicitud más importante de los comerciantes es el control del espacio público ante los inconvenientes que se han tenido en la zona del Dulce Nombre, donde conductores parquean sus vehículos, quitando la visibilidad del sector comercio y el paso de los transeúntes, una zona donde se debería recuperar y acelerar el plan peatonal, es cada vez más congestionada. Que de pronto la Secretaría de Tránsito y Movilidad esté más pendiente acá de la zona porque hay muchos inconvenientes con los camiones que se parquean a descargar acá, entonces como uno paga un arriendo, paga unos impuestos y necesita que el local se vea para que entre gente, le ponen el camión al frente a uno, entonces es un poquito complicado en ese sentido. Los comerciantes del sector han implementado sus propias normas para evitar que los vehículos sean parqueados en la zona donde deben ser para el peatón. Nos tocó poner esos barrotes precisamente por eso, para no tener que pelear con la misma gente de los camiones y todo eso, sino que respeten el espacio, que es un espacio para transitar la gente, no para que parquen un carro acá dos y tres horas para descargar los productos para los otros establecimientos. El carga y descarga en la zona se da todos los días, inclusive no respetando la obra que se tiene establecida, por lo que los comerciantes piden que se haga control ante el tema.